Cada mañana al despertar, sé muy bien que estás aquí Y no quiero imaginarme un día sin ti Y cada noche al acostarme, sé muy bien que estás ahí Y no quiero que mis sueños sean sin ti Sabes que te amo, eres mi alegría Pierdo el rumbo de mi vida, pierdo todo lo que tengo si no estás Eres mi esperanza, mi cama, mis ganas Pierdo fuerzas, pierdo todo, me insistiré en este mundo si te vas Si tú no estás aquí, oscuro se vuelve Todo mi camino hacia mi futuro sin tu amor Si me alejo de ti, toda mi vida muere Ya no reirán mis labios, solo llorarían mis ojos Si tú no estás aquí Y cada instante de mi vida, quiero vivirla junto a ti Eres algo en el camino que escogí Cada momento, cada segundo, quiero disfrutar tu amor Y caminar contigo de la mano Si tú no estás aquí, el aire se me pierde El agua se evapora, el sol ya no aparece Si tú no estás aquí, pierdo la noción del tiempo Me quedo sin aliento Si tú te vas de mí, si tú no estás aquí 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 Si tú no estás aquí